En los predios de una embajada son una grave violación de la Convención de Viena que establece que el país huésped debe proteger las instalaciones de una misión diplomática contra cualquier irrupción, daños o disturbios. Esto es un incumplimiento de las responsabilidades internacionales de las que cualquier nación debería avergonzarse. Debemos ser absolutamente claros, sigo citando, de que la existencia de dificultades en las relaciones bilaterales nunca, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia puede ser pretexto para no proteger el personal diplomático y las instalaciones diplomáticas. Cierro la cita. Esto no es una declaración del Ecuador, es una declaración que hizo el día 30 de noviembre del año 2011 el señor William Hague, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido en defensa de la inviolabilidad de su sede diplomática, de la sede diplomática británica en Teherán. Cabe mencionar igualmente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas número 457 del 4 de diciembre del 79 y 461 del 31 de diciembre del 79 a raíz de la crisis de la embajada de Estados Unidos en Teherán. De nuevo, la Convención de Viena fue el instrumento legal para pronunciar una condena contundente a la actuación de un Estado respecto de la situación del personal y de los locales diplomáticos de un tercer país. Ojalá el Consejo de Seguridad tuviera la misma acuciosidad y preocupación que ha tenido respecto a la intimidación o a la preocupación sobre las sedes diplomáticas de los Estados Unidos y la sede diplomática del Reino Unido, así como en este caso no lo ha tenido respecto a la sede diplomática del Ecuador. Quiero solamente advertir que la palabra amenaza es buscada en el diccionario de la lengua española, dice que es el delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia, entiéndase él el Ecuador, entiéndase su familia los países americanos. Lo recalco hoy en el seno de la Organización de Estados Americanos y quiero leerlo porque en algunos medios de comunicación en los últimos días han utilizado la palabra amenaza entre comillas como si esta palabra no existiera y como comentaré más tarde, también en una comunicación que acaba de circular en este momento. Aquí en el seno de la OEA, la representación del Reino Unido dice que no ha proferido ninguna amenaza. Me permito leer solamente de la ayuda a memoria que nos entregaron el 15 de agosto, dos párrafos textualmente, y tengo aquí el original por si alguien tuviera el interés o la curiosidad de verlo. Dice, refiriéndose al Ecuador, deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Si alguien no entiende que esto es una amenaza, yo sí quisiera conversar seriamente con esa persona si es que esto no es una amenaza. Pero por si acaso quedara alguna duda de que es una amenaza, en el párrafo siguiente el Reino Unido lo explica y dice, sinceramente esperamos no tener que llegar a este punto. ¿Cuál es el punto? Tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Y dicen, sinceramente esperamos no tener que llegar a este punto. Pero si ustedes, o sea el Ecuador, no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esto es, si no nos lo entregan, esta ruta está abierta para nosotros. Es que no hay ninguna duda de que se trata de una amenaza grosera a la soberanía de nuestro país. El Ecuador no acepta semejante intrusión y deja sentada su más enérgica protesta. Ningún país puede tratar a otro como una colonia. Estos tiempos pasaron ya. Las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares no dejan ninguna duda respecto de la obligación que tienen todos los estados de respetar las sedes diplomáticas y consulares. Ese respeto subjetivo se convierte en la obligación objetiva de la inviolabilidad de las misiones, norma aceptada por todos los países del mundo. La sola intención de irrespetar este principio de convivencia universal debe ser rechazada frontalmente. Para el gobierno del Ecuador, tal actitud obedece a la trasnochada pretensión de algún funcionario del Reino Unido de arrestar a Julian Assange de modo violento. Así, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es una parte consustancial de las relaciones jurídicas entre los estados. Su fundamento no está dado únicamente en las normas del derecho internacional, igual de importancia que las normas escritas tiene el respeto a las decisiones soberanas y a la reciprocidad en el trato entre los estados. Los países reconocemos los privilegios, cortesías, derechos, inmunidades e inviolabilidades que a nosotros nos reconocen los demás países. Si el día de mañana un país desconoce o rechaza el respeto a la protección de vida de los recintos diplomáticos establecidos en su territorio, estaría dando la justificación jurídica ideal para que sus sedes diplomáticas también sean irrespetadas en el resto del mundo. El derecho a la inviolabilidad de los lugares diplomáticos es en esencia un derecho recíproco que se mantiene en equilibrio por el respeto de todos y cada uno de los estados. Si uno de ellos quiebra deliberadamente ese equilibrio, peor aún justificando su actuación en una ley interna, entonces se habrá roto el derecho internacional, se pondrá en peligro la armonía diplomática y se agredirá directamente la soberanía de los países. Por eso, una vez más, agradecemos profundamente las muestras de solidaridad de los países que forman UNASUR, de los países que forman ELALBA, de los movimientos sociales alrededor del mundo y de otros tantos países amigos que han condenado la amenaza británica. El asilo. El asilo es una figura de larga data histórica que responde a una visión humanista de la vida de los estados y de los hombres. El asilo y el refugio tienen un origen común en la antigüedad y responde a la necesidad del ser humano de salvaguardar su vida ante los abusos de poder del estado, de cualquier estado. En Grecia y Egipto ya se registraba la práctica de acudir a templos o a otras ciudades para solicitar protección ante la persecución de las autoridades. Esta práctica continuó en la Edad Media cuando los templos religiosos constituían el lugar para pedir asilo o refugio, sanctuario. Durante la Revolución Francesa también fue común que se produjeran casos en que los perseguidos políticos se refugiaban en las legaciones de otras naciones. No obstante, esta práctica cayó en desuso en Europa, aunque durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría se registraron casos de asilo diplomático por motivos políticos. En la actualidad, la práctica del asilo se encuentra regulada por convenios internacionales, pero no ha dejado de lado su propósito fundamental, esto es, la protección del ser humano ante la persecución de quienes detentan el poder. Hay casos emblemáticos de pedidos y otorgamientos de asilo. Quiero citar algunos que ilustran y contextualizan el presente. El cardenal húngaro Josef Minczesti, que permaneció 15 años en la Embajada de los Estados Unidos en Hungría, 15 años, hasta que le fue permitida la salida por parte del gobierno húngaro. Raúl Aya de la Torre, político peruano de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, acusado de instigar un golpe de Estado en el Perú en 1949. Buscó protección en la Embajada Colombiana en Perú. El gobierno de Manuel Odría le negó el salvoconducto del régimen de él y solo fruto de la presión internacional fue que finalmente pudo salir... La sesión de la OEA sobre el caso Assange está haciendo uso de la palabra el representante de Ecuador. Ellos están pidiendo el respaldo y respeto de su soberanía. Recordemos que le dieron asilo político al fundador de Wikileaks. Él se encuentra en la Embajada en Reino Unido porque precisamente la policía británica quiere detener a Assange para extraditarlo a Suecia, donde tiene denuncias por delitos sexuales. Vamos a volver en cualquier momento desde la sede de la Organización de Estados Americanos. Nos acompaña el doctor Pedro Villagra, especialista en cirugía general y videoendoscopía. Vamos a hablar de la diabetes mellitus 2. ¿Qué tal doctor? Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias.